Aquí Control llamando a todas las unidades, Pepito llamando a todas las unidades Me llega información del ojo que confirma que vamos a ver vídeos de YouTube, cambio Departamento de miniatura listo y preparado, aquí departamento de título wey, preparadísimo, cambio Departamento de tiempo también listo caballero, cambio Y aquí departamento de descripción preparado Muy bien equipo, aquí Control recibiendo información visual en 3, 2, 1 Y allí lo tienen, colegas ¿Qué me cuentas, miniatura, cambio? No lo sé, Control, no me llega a convencer Para empezar no veo ninguna cara de persona aquí Ese texto no se lee, no hay contraste, bro Y encima, ese Photoshop no se lo cree ni mi abuela En mi opinión, una grandísima caca Aquí en el departamento de título me están saltando todas las alarmas de clickbait wey O sea, chamaco, ¿nos fuimos de excursión y pasó esto? Sí Esto, esto puede ser cualquier cosa wey Ya Además, no se puede confiar en ningún título que ponga Termina mal Así que nada, pues pa' mí una caca Bueno caballero, y aquí en tiempo vemos que el video dura 10 minutos con 0, 2 Eso es claramente para meter más anuncios publicitarios Así que nada, chicos Yo le tengo que decir con el corazón en la mano Que no A ver, a ver Aquí en el departamento de descripción opino que... Ok, perfecto, con 3 votos ya me vale Pero yo pensaba que... Así que negativo Siguiente video en 3, 2, 1... Hmm, no sé camarada En principio parece correcto, pero ese cerebro allí tiene una pinta sospechosa Necesito un par de nanosegundos Es un título bastante confuso, wey Lo que pasa en tu cabeza puede ser un pensamiento O que te metieron una cámara en el cerebro, ¿sabes? Es como un queriendo y no, wey Óyeme tú, a mí me vale con que no se pase de 3 minutos Si al final resulta que es una caca, pues no perdemos tanto tiempo, ¿me entiendes? Yo voto que sí Pues fíjense que yo voy a votar que no Porque si os fijáis, la descripción es idéntica Cállate, descripción, que a ti nadie nunca te mira, jo Mira, la miniatura podría ser mejor, pero yo le voy a dar un voto de confianza ¿Sabes qué? Yo también, wey Muy bien, colegas, con 3 votos me vale y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!